¡Levántate y Cárdenas! La lengua, la lengua, quiero que al enfadarte un montón te acuerdes que con mi amor te hice esta lasaña toda la mañana. ¡Oh, oh, oh! Eso, 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 eso que te gusta, que te gusta, quiero que dejemos de pelear. Si total, siempre al final, me muero sin verte y tú sin tenerme. Ven, 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 y hazme eso, ven, ven, y hazme eso, ven, 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 y eso, 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 eso que me gusta. Ven, 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 y hazme eso, ven, 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 y hazme eso, ven, 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 eso, 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 eso que me gusta, que me gusta. Ven, ven, ven. Amén